este vídeo es relacionado a los relays de lo que es el moto ventilador en este caso es un chevy con aire acondicionado modelo 2006 si no me equivoco confort el vídeo no lo hice yo es un vídeo que hizo una persona que estuvo consultando yo le pasé unos diagramas y le explique más o menos se esforzó bastante se llama abraham nava es de mexicolandia de ciudad de mexico vale la pena ojalá más personas de las que piden ayuda o consultan diagramas o dudas que tengan de su chevy o en dado caso de otro carro que se les pueda ayudar se hubieran tomado la molestia también de hacer vídeos y a la hora de resolver el problema mandar agradecimientos y todo lo demás se los dejo les repito es abraham nava no es mío el vídeo me lo pasó y me concedió lo que es ponerlo en el canal y ponerlo en youtube para poder ayudar a todos los demás que tengan el mismo percance hola qué tal amigos este pues bueno yo les voy a explicar el problema de un chevy c2 2006 automático con aire acondicionado es monza versión confort deportivo tienen un botón de que se llama sport bueno yo tenía problemas sobre calentamiento cuando llega a este puntito verse nota y este puntito enciende lo que son los ventiladores de baja entonces este cuando llega a este puntito la computadora me debe de encender la segunda velocidad del moto ventilador lo cual no me estaba haciendo entonces luego llegaba hasta acá tenía que apagar el carro pues ahora sí que a la antigua echarle agua para que este pues bajar la temperatura temperatura del motor y pues yo pasé por un proceso de cambiar la bomba de agua este cambio de todo el líquido el anticongelante varios este procesos no en el sistema de enfriamiento pero pues bueno cuando checando las páginas por ejemplo la página delio me di cuenta de que este relevador en los diagramas es el que hace la función de encender la segunda velocidad del moto ventilador entonces pues bueno no sé si sea para todos los modelos pero en este caso sí es este amarillo este de aquí arriba que pueden notar este es el 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 relay o relevador o relé como le llaman que me andaba fallando entonces me dediqué a la tarea de checarlo lo para no comprarlo porque pensé que era muy caro lo 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 safe y con un electromecánico el opuente o aquí viene como vienen los los circuitos a ver si enfoca y no hacía la función soy un tronido cuando está este es un tic porque bueno me imagino que pegan unas placas y eso hace que pase el conducto de energía entonces no hacía nada al momento de reemplazarlo y yendo a trabajar pues llegué a la a la normalmente aquí en la ciudad de méxico pues bueno frenas mucho aceleras mucho entonces este llegará temperatura alta y luego luego se activó lo que es el el moto ventilador de segunda velocidad y me bajo todo lo que es este el calentamiento hasta llegar a temperatura normal pues hasta aquí este sería todo de hecho este se ve nuevo no tiene ningún problema con los contactos prácticamente está en buen estado pero ya andaba el circuito pegado entonces este pues bueno este es la respuesta para quien tenga ese problema como yo y pues bueno aquí se los dejo muchas gracias a helio por todo el apoyo me costó 120 pesos en california original gm y pues bueno sería todo trabajar pues llegué a la a la normalmente aquí en la ciudad de méxico pues bueno frenas mucho aceleras mucho entonces este llegar a temperatura alta y luego luego se activó lo que sirven el moto ventilador de segunda velocidad y me bajo todo lo que es este el calentamiento hasta llegar a temperatura normal pues hasta aquí este sería todo de hecho este se ve nuevo no tiene ningún problema con los contactos prácticamente está en buen estado pero ya andaba el circuito pegado entonces este pues bueno este es la respuesta para quien tenga ese problema como yo y pues bueno aquí se los dejo muchas gracias a helio por todo el apoyo me costó 120 pesos en california original gm esto ya se va a poder se va a des¿ Gracias por ver el video.